Oiga, bueno pues muchachos, ¿para dónde vamos hoy? Oiga, nos vamos a ir a huaquear el día de hoy, vamos para Coscués, vamos a hacer si estoy con suerte y me saco una esmeraldita. Entonces muchachos, pendientes ahí, que les voy a mostrar cómo es la vida de un huaquero, que es una forma de sacar esmeraldas muy diferente a lo que les he mostrado. Entonces pendientes ahí. Bueno pues muchachos, aquí vamos en la caravana. Vean esos paisajes. Bueno pues muchachos, aquí vamos pasando por Borbúr. Allí adelantico hay un paisaje increíble. Bueno muchachos, hay un poquito mojado, pero vamos por la piedra. Vean pues muchachos, díganme que eso no es una belleza. Uf, qué hermosura. Vean. Eso porque no está el clima, si no, paraba aquí a tirar baño. Bueno pues muchachos, estamos en Santa Bárbara, vea. Acá ya se respira oscuro ambiente de mina. La guardia esmeraldas. Oiga, salimos a las 6 de la mañana y llegamos aquí a las 8 y media. Para allí cogemos para Otanche y para este lado cogemos para la mina. Muchachos, aquí en Santa Bárbara vamos para Chácaro. Chácaro es el lugar donde salen los mineros a vender las esmeraldas, donde llegan los esmeralderos a comprar. Y ahí para abajo están las minas. Hoy vamos para las minas, mañana vamos a comprar. Toda esa montaña muchachos que ustedes ven allá, de allá es de donde sale la mayoría de esmeraldas. Y allá y de ahí para abajo. De ahí para abajo es que vamos a huaquear hoy. Bueno muchachos, vea, todo esto es Chácaro. O también se le conoce como Coscués. Aquí todo el mundo está comprando y vendiendo esmeraldas, pero hoy no vinimos a comprar, sino que vamos a huaquear. Espere, espere. Palmas estás comprando las esmeralditas. Están todos los esmeralderos comprando y los mineros vendiendo. Oiga, bueno pues muchachos, vamos a echar desayunitos porque ahorita lo que viene es duro. Vamos a echar un hueco y vea, hay que echar un buen desayunito. Vea pues muchachos, toda esa montaña, todo eso de ahí para abajo son puras minas. Nosotros vamos a ir a buscar a ver cuál es el hueco donde nos vamos a meter. Pues ya que nosotros vamos es porque nos invitó un man que también es huaquero y sabe pues a qué hueco se va a meter. Entonces vamos a ver para dónde es que vamos. Todos estos ranchitos así muchachos, todas estas casitas, toda esta gente en sí en sí la mayoría sobreviven son del huaqueo. Hay mucha gente que tiene su trabajo pues oficial ahí con la empresa y todo eso, pero pues no para todo el mundo hay trabajo. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar en un hueco pues que tenga permiso. Entonces muchachos hay gente que se van al huaqueo. El huaqueo es que ir y meterse a los cortes y sacar tierra y probar suerte. A ver si se enhuacan. Mucha gente de la región bueno dice bueno eso es algo que ha existido toda la vida. Otra gente dice no, pues los huateros no deberían existir porque bueno, uno avanzando, haciendo un hueco para que el día que medio se vea algo pues vengan y se metan hacia la brava. Pues también es difícil, pero entonces hay gente que le toca. Hoy vamos a vivir esa experiencia muchachos. Me invitaron por allá a meternos un hueco, un corte. Entonces vamos a ver cuándo es que vamos. Porque la verdad pues muchachos ya como se ve por acá la gente trabajándoles. Acá ya se empiezan a ver los huecos. Toda esta montaña está perforada. Toda esta montaña está perforada. Toda esta montaña está perforada. Toda esta montaña está perforada.